El dólar en el mercado cambiario local se estabilizó en los primeros días del mes de julio, luego de que en el pasado mes de junio haya sufrido una fuerte presión al alza. La divisa de Estados Unidos cotiza actualmente en el segmento minorista a 5.660 guaraníes, referencia que mantuvo en los últimos tres días. El precio es inferior a la cotización más alta registrada en junio pasado, de 5.700 guaraníes a la venta. La moneda extranjera retrocedió en su tendencia alcista, luego de que el Banco Central haya establecido operaciones de 5 millones de dólares diarios el mes pasado. En este contexto, la banca matriz decidió reducir el monto de las ofertas que realiza en el mercado cambiario, como contraprestación a la compra de divisas que realiza al Ministerio de Hacienda, que será de 3 millones de dólares diarios en el mes de julio. Según los resultados de la encuesta de variables económicas publicados por el BCP, la expectativa de los agentes para el mes de junio es que el dólar cueste hasta 5.690 guaraníes, previsión superior a lo reportado en el mes anterior. Para el mes de julio, se espera que el tipo de cambio nominal se ubique en 5.700 guaraníes. Para fines del 2018 y 2019, los encuestados esperan que el dólar se ubique en 5.800 guaraníes, estimación también superior a las registradas en el mes anterior.